Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Señor, queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Eucaristía, al Banquete del Señor. Nos encomendamos a la intercesión de San Pablo, pues ahora celebramos su conversión. Le pedimos al Señor que por intercesión de San Pablo nos alcance la gracia de la conversión. Oramos por las intenciones y necesidades de cada uno de ustedes que están aquí presentes. Oramos en acción de gracias por favores recibidos de Luis Márquez. Nuestros hermanos difuntos, Francisca Fuentes, Francisca Ábalos Escobar, Dolores Vázquez, José Antonio Jacinto, Francisco Eduardo Jiménez, Cruz Barrera, José Isidro Beltrán, María Esperanza Meléndez Enríquez, Dolores Berta de Pino y la Salman del Purgatorio. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos. Todos te adoramos. Gracias por tu gloria. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú eres el cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo. Con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Oremos. Oremos. Dios que ha sido instruido al mundo entero con la predicación de San Pablo Apóstol. Concede a cuanto celebramos hoy su conversión. Avanzar hacia ti siguiendo su ejemplo. Y ser en el mundo testigo de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo. Que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo dijo al pueblo, yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié aquí en Jerusalén. Fui amigo de Gamaliel y aprendí a observar en todo su rigor la ley de nuestros padres y estaba tan lleno de fervor religioso como lo están ustedes ahora. Perseguí a muerte la religión cristiana, encadenando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres, como pueden atestiguarlo el sumo sacerdote y todo el consejo de los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco y me dirigí hacia allá en busca de creyentes para traerlos presos a Jerusalén y castigarlos. Pero en el camino, cerca ya de Damasco, a eso del mediodía, de repente me envolvió una gran luz venida del cielo. Caí por tierra y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo le respondí, Señor, ¿quién eres tú? Él me contestó, Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no oyeron la voz del Señor que me hablaba. Entonces yo le dije, ¿qué debo hacer, Señor? El Señor me respondió, Levántate y vete a Damasco. Allá te dirán todo lo que tienes que hacer. Como yo no podía ver, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco. Allí, un hombre llamado Ananías, varón piadoso y observante de la ley, muy respetado por todos los judíos que vivían en Damasco, fue a verme. Se me acercó y me dijo, Saulo, hermano, recobra la vista. Inmediatamente recobré la vista y pude verlo. Él me dijo, El Dios de nuestros padres te ha elegido para que conocieras su voluntad, vieras al justo y escucharas sus palabras, porque deberás atestiguar ante todos los hombres lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo, reconoce que Jesús es el Señor y queda limpio de tus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Aleluya 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 Yo los he elegido del mundo dice el Señor para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Aleluya 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 El Señor El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Queridos hermanos, celebramos este día la conversión del apóstol San Pablo, el apóstol de los gentiles. Podemos decir también que gracias a la predicación de San Pablo pues también entramos nosotros que no somos parte del pueblo de Israel pero sí del pueblo escogido por el Señor que es la iglesia. Nosotros también habíamos sido de estos gentiles pues que el Señor en su misericordia pues llama a la vida eterna. San Pablo en la primera lectura ahora nos empieza hablando de su testimonio. Nos empieza contando cómo es que él perseguía en su vida pasada a los cristianos y cuando y cuando el Señor le llama porque precisamente la conversión es una iniciativa del Señor tú puedes tener la capacidad o la buena intención pero recuerda de que siempre la iniciativa es del Señor siempre es él el que nos llama y en nuestra fuerza nada podemos pero en la fuerza del Señor lo podemos todos. Entonces esta llamada que el Señor le hace a Pablo en la conversión precisamente es un encuentro con el Señor resucitado. No Pablo por sus propios medios quizás nunca hubiera buscado al Señor pero es el Señor quien cambia los planes de San Pablo y le toca y le habla al corazón y hablando le al corazón pues entonces nos resuenan aquellas palabras Saulo Saulo ¿por qué me persigues? Pablo perseguía a los cristianos pero aquí viene a bien recordar aquel evangelio en el que el Señor nos dice cualquiera de estas cosas que hagas con uno de mis pequeños las haces conmigo ya sea las obras de caridad o aquellas obras de omisión pues aquí el Señor sucede lo mismo ¿por qué me persigues? persiguiendo a los cristianos Pablo perseguía al mismo Cristo porque precisamente es eso cristiano deriva del nombre de Cristo y es ahí donde nuestra nuestra vida si decimos que somos cristianos debe ser coherente con el evangelio del Señor ser cristiano es como decir ser la representación de Cristo y es ahí donde hermanos debemos nosotros ponernos en práctica las palabras del Señor perseguía de muerte a la religión cristiana encadenando y metiendo a la cárcel a hombres y mujeres el mismo San Pablo ya convertido también va a ser el que va a sufrir la cárcel a causa del Señor y el mismo va a padecer esos oprobios va a padecer San Pablo esas vergüenzas con mucha alegría por la causa del Señor sabiendo de que esto le va a llevar al encuentro con aquel en quien ha creído y en quien ha puesto su esperanza ya cerca del mediodía dice me envolvió una gran luz que venía del cielo caí por tierra y me decía Saulo Saulo porque me persigues yo le respondí Señor quien eres tú Pablo hermanos ha tenido la capacidad de reconocer también en su vida al Señor porque el mismo le responde Señor quien eres tú y este quien eres tú también va muy cargado en San Pablo del deseo de conocer al Señor del deseo de seguirse encontrando con Él a veces pensamos que la conversión se da de la noche a la mañana o que yendo a un retiro nos hemos convertido pero la conversión hermanos es todo un proceso en el que quizás vuelvas a caer pero con la misericordia de Dios te vas a volver a levantar en el proceso de conversión no se vale quedarnos caídos el cristiano debe levantarse nuevamente y cuando el Señor ha derribado a San Pablo de sus proyectos lo ha derribado de la persecución a los cristianos pues le ha ofrecido una nueva vida le ha ofrecido el bautismo por el cual reconoce que Jesús es el Señor y ha quedado limpio de sus pecados nosotros también hermanos hemos sido bautizados hemos sido bautizados quizás algunos de adultos quizás pues muchos de nosotros de niños y en el bautismo hemos sido llamados a la vida eterna hemos sido llamados al cielo que el Señor nos ha ganado con su cruz y su resurrección y al encontrarnos con el Señor así como lo ha hecho San Pablo pues entonces nos pide también de que seamos testigos del evangelio como nos ha dicho el evangelista San Lucas nos presenta el mandato de evangelizar vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura tú y yo por el bautismo tenemos esta misión de llevar el evangelio a todos aquellos que lo necesiten de llevarlo a toda la creación el que crea y se bautice se salvará pero también hermanos no solamente basta el que hayamos recibido el sacramento sin duda que el Señor en su misericordia nos ha recibido y ha hecho en nosotros obras grandes pero también necesita el Señor de que tú quieras adherirte al plan de salvación también es necesario de que tengamos la buena voluntad de acercarnos al Señor y que querramos salvarnos porque si tú no quieres pues el Señor puede tener sus brazos muy abiertos para que tú te salves para que llegues al cielo pero si nosotros no queremos el Señor también respeta nuestra libertad por eso hermanos que podamos adherirnos al plan de salvación el que se resista a creer será condenado dice el Señor este mandato hermanos de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio nos implica a todos quizás pensemos que el ir evangelizar es únicamente salir a los países es ir fuera de nuestra propia tierra a evangelizar pero la evangelización empieza hermanos en nuestra propia casa luego tu evangelización que también vaya a tu trabajo que tu evangelización también vaya a tu grupo a tu comunidad parroquial tus hermanos que son los más cercanos pues entonces sí quizás seamos capaces de ir donde más nos conocen es evangelizar ahí donde están más cerca de nosotros porque quizás nos cueste un poco más porque nos conocen porque saben cómo somos porque nos conocen el carácter pero ahí en donde el señor nos invita primero a predicar su evangelio y quizás no muchas veces va a ser que tú vayas y le hables de una cita bíblica por supuesto que eso es bueno pero que también con tu testimonio puedas evangelizar al otro que con tu propia vida sea un evangelio viviente para la causa del señor cuando cuando seamos capaces entonces de evangelizar de este modo pues vamos a ser capaces también de lo que el señor nos anuncia ahora en el evangelio de que acompañarán milagros a los que han creído arrojarán demonios en mi nombre dice el señor cuáles son estos demonios en nuestra vida precisamente nuestros pecados que el señor en el sacramento de la reconciliación pues nos limpia totalmente nos purifica y nos salva de estas situaciones de pecado que te están llevando a la muerte pues el señor ahí te ofrece la vida en el sacramento de la reconciliación en el sacramento de la eucaristía te ofrece la vida nueva te ofrece una vida diferente de la que te puede ofrecer el mundo hablarán lenguas nuevas cuando el señor nos habla de que hablaremos lenguas nuevas siendo cristianos y siendo aquellos que que han creído la palabra del señor y se han decidido a seguirle una lengua nueva es la lengua del amor el mundo afuera habla una lengua del odio de de la avaricia del rencor quizás de la de competir pero el señor te invita a que tú como cristiano le hables a ese mundo una lengua que no conoce una lengua que tú si conoces que es la lengua del amor porque la has conocido en el señor que ha muerto por ti y que ha resucitado pues esa lengua nueva que la podamos empapar en aquellos más cercanos en aquellos que también quizás de algún modo nos han hecho algún daño y quizás no podamos perdonar pues en la dimensión de la cruz de cristo el señor te invita a que puedas hablarle una lengua nueva que es la lengua del amor la lengua que el mundo no conoce y que puedas también poner tu confianza en el señor sabiendo de que de él nos viene la salvación hoy es un día para pensar en nuestra propia conversión como vamos avanzando que estamos haciendo para podernos acercar más al señor y para un día estar con él en la gloria cada día debe ser para nosotros hermanos la oportunidad para vivir nuestro día como si fuera el último sabiendo de que el señor vendrá a nuestra vida hará paz con nuestra vida en el momento que quizás menos lo esperemos pero si nosotros vamos avanzando firmemente en el proceso de conversión pues entonces estaremos preparados para ese momento pidamos esta gracia al apóstol san pablo pidamos esta gracia también por intercesión de la santísima virgen maría que sean ellos los que nos concedan la oportunidad de acercarnos con mucho amor cada vez más al señor que así sea amén puestos en pie hermanos hacemos nuestra oración universal pidamos al señor que nos conceda abundantes bienes materiales y espirituales a cada una de las peticiones responderemos escúchanos señor escúchanos señor por nuestro santo padre el papa francisco por los obispos presbíteros y diáconos de nuestro país por cuantos tienen un servicio en la iglesia y por todo el pueblo santo de dios roguemos al señor oremos por cuantos profesan la fe predicada por san pablo para que sean testigos de cristo ante todos los hombres roguemos al señor oremos por todos nosotros para que seamos instrumentos elegidos para dar a conocer el nombre de jesús aunque tengamos que sufrir por él roguemos al señor escucha señor nuestras súplicas que con fe te hemos presentado acoge a aquellas que se han quedado en nuestro corazón por jesucristo nuestro señor amén te ofrecemos padre nuestro con el vino y con el pan nuestras penas y alegrías el trabajo y nuestro afán como el trigo de los campos bajo el signo de la cruz se transforman nuestras vidas en el cuerpo de jesús te ofrecemos padre nuestro con el vino y con el pan nuestras penas y alegrías el trabajo nuestro afán amén oren hermanos para que este sacrificio mire ustedes sea agradable a dios padre todopoderoso el señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien el de toda su santa iglesia al celebrar estos divinos misterios te suplicamos señor que el espíritu santo derrame sobre nosotros la luz de la fe que iluminó al apóstol san pablo para propagar tu gloria sin descanso por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el señor demos gracias al señor nuestro dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo dios todopoderoso y eterno porque tu pastor eterno no abandonas a tu rebaño sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y lo protege siempre para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicario de tu hijo por eso con los ángeles y los arcángeles con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el señor oh sana en las alturas bendito es el que viene bendito es el que viene en nombre del señor santo eres en verdad padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por jesucristo tu hijo señor nuestro con la fuerza del espíritu santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso padre te suplicamos que santifiques por el mismo espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de jesucristo hijo tuyo y señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y lleno de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredado junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles San Pablo y los mártires San Oscar Romero los beatos Rutilio Cosme Manuel y Nelson y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro obispo José Luis al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y suplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos Francisca Fuentes Francisca Ábalos Escobar Dolores Pásquez y la gloria por los siglos de los siglos Amén Antes de participar en el banquete de la Eucaristía signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna oremos juntos como el Señor nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz Ordero de Dios Ordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Ordero de Dios Ordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Ordero de Dios Ordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados a la cena del Señor Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Creo Jesús mío Que estás presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiera recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás me aparte de ti Amén Dueño y rey del universo ¿Cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande Que yo pequeño Y te fijas en mí Como no te voy a adorar Señor Jesús Mi Salvador Amor eterno Amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Amén Oremos Señor Dios nuestro Que los sacramentos recibidos agresienten en nosotros aquel ardor de la caridad que abrazó al apóstol San Pablo y le impulsó al cuidado de todas las iglesias Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Amén Glorifiquen al Señor con su vida Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti amamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues Señor Abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro Fruto bendito de tu vientre Oh clemente Oh piadosa Oh dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén María Madre de la Iglesia Junto a ti María como un niño quiero estar tómame en tus brazos guíame en mi caminar quiero que me eduques que me enseñes a rezar hazme transparente lléname de paz Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre Madre Madre, Madre 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 Gracias por ver el video